¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos juntos! Ustedes conmigo como un niño, como comunidad, ¡lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Salud chicos! ¡Ganamos! ¡Hola hermano, ¿cómo estás? Para el día de hoy te traigo este video donde te voy a contar qué fue lo que sucedió en los premios AA Awards que son los American Influencers Awards que son los premios que se llevan a cabo en Estados Unidos para los influencers es algo así como los Elliot Channel, pero de Estados Unidos, ¿no? Como ya se los había contado hace unos meses cuando salió la nominación de Rosie McMichael pues esto es una gran oportunidad para ella porque al final de cuentas, como lo habían comentado es la primera vez que nominan a varios latinos que solamente hacen contenido en español y cosa que antes, bueno, pues nunca la habían tomado en cuenta además de esto, bueno, pues hubo un dramita por allá de que Rosie McMichael estaba manipulando a sus seguidores para que votaran con ella con códigos postales de Estados Unidos que sí estaba bien, que sí estaba mal pero bueno, pues ahí se abrió un debate, ¿no? Sin embargo, lo que sí es una realidad es que Rosie McMichael, bueno, pues desplegó todas sus armas para pedirles a sus seguidores que votaran por ella Muchos de ellos la apoyaron porque pues la han seguido tantos años y es una persona muy carismática, muy positiva y a pesar de que sí, si se ha metido en dramas pues al final de cuentas mantiene su carrera bastante limpia, ¿no? y también muchos de los influencers, amigos y colaboradores de Rosie McMichael estuvieron apoyándola por medio de sus Insta Stories y como les digo, el día de antier se llevaron a cabo los premios y sí, Rosie McMichael fue premiada en su categoría como tutoriales, me parece y la verdad es que estaba muy contenta, muy feliz de hecho, desde ese día por la mañana vimos que mandó a hacer como un stand de globos y cosas así y como los premios iban a ser presenciales pero luego, lamentablemente por toda esta situación de la pandemia se cancelaron los vio desde su casa pero estaba muy feliz y muy emocionada aquí les dejo las Insta Stories y bueno, después de ver estas Insta Stories muchos de sus seguidores pues claro que le estaban apoyando le estaban felicitando por este gran logro porque como les digo la gente en Estados Unidos pues normalmente no la tomaba en cuenta y aquí les dejo algunos de los comentarios ¡Hola chicos! ¡Bonito día! Los Braves son los World Series Champions así que traemos esta jersey el día de hoy pero lo que también tengo que hacer el día de hoy es ponerme a recoger no les quiero enseñar mucho por eso voy a mover bastante el teléfono y voy a enfocarme aquí estuve grabando Cajas Misteriosas de Jeffrey es un video que no se pueden perder no me esperaba como venían estas cajas pero ustedes saben que a veces vienen labiales que ya tengo entonces saco mi colección de labiales para echarle un ojo y no abrir el paquetito nuevo si ya lo tengo ese en mi colección pero bueno, eso estuve haciendo y hello ¿qué está pasando ahí? una peluca negra con rosa es que le dimos una muy amiga mía que quiero muchísimo Melissa Castro me mandó un mensajito hoy en la mañana platicándome que me iba a enviar algo a la casa y vean nada más lo que me acaba de llegar para celebrar al rato los American Influencer Awards aquí desde la casa les dejo aquí la etiqueta de este negocio ustedes saben que esto y un vinito tinto es mi mero mole vean qué rico amiga muchísimas, muchísimas gracias esto será muy bien aprovechado gracias ya está listo chicos para los American Influencer Awards no, no me puse el vestido que tenía planeado para la gala pero me puse este trajecito que ustedes recordarán del video de Fashion Nova lo único que cambié fue la blusita la otra la sentía muy cortita muy escandalosa y creo que así es un poco más mi estilo hombrito de fuera extensiones media cola ya ya estoy lista media cola media cola media cola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!